Y yo en un corte le digo, oye Mario, se me hace que ahí te pasaste, o sea, se me hace que... Pero en el tono que traíamos de que todo lo rebotábamos, ¿no? Simplemente me dijo, tú a mí no vas a decir lo que yo tengo que decir, algo así. Y silencio sepulcral. Se va afianzando pasión y van encontrándole un rumbo. Porque de cómo empezó pasión a cómo es ahora pasión, es otra cosa. Sí, es que mira Fer, 22 años al aire, si no tratas de adaptarte, pues te mueres, ¿no? Una de dos, o te mantienes pero te vas muriendo con la camada de la edad que te empezó a seguir hace 20 años, o tratas de adaptarte a las nuevas audiencias para tratar de captar gente joven. Hoy la manera de hablar es otra, la manera de contactar a la gente es diferente, los intereses del público son otros, nosotros vamos creciendo de edad, nos tenemos que tratar de adaptar o incorporar gente que te ayude a esa frescura. Entonces, ahí vamos. En un primer tiempo eran presentar reportajes, presentar entrevistas. Hoy lo de hoy son las mesas de debate. O sea, hoy en todos los canales de deporte que ves es una mesa de debate y luego empieza otra con otros cuatro que hablan de lo mismo que hablamos los primeros cuatro. A mí eso no me apasiona tanto, pero pues es lo de hoy. Entonces, tratamos de combinar un poquito de información con mucho de opinión y ahí vamos. Si es un reto, hoy agrégale todo lo que significan las redes sociales como programa y como personas, como comunicadores nos tenemos que adaptar. Totalmente. ¿Hubo fricciones en algún momento con Mario? Fíjate que una sola vez, una sola vez, yo creo que a los dos años, por ahí de haber empezado el programa, o un año, pues yo no lo conocía tanto a Mario, como te decía hace rato, lo empecé a conocer ahí. Y Castillejos, Paz Descanse, era una persona intensa y apasionada en su vida. Mira, la primera vez que yo así me sorprendí, me acuerdo que yo estaba ahí en la plazoleta, voy al baño y luego donde regreso, todo el mundo así en la plazoleta. ¿Qué pasó? No, es que Mario lo está gritando, no sé qué. Luego ya nos dimos cuenta que esa era cada tres días, el guardia y el este y el otro. Y luego ya el otro día se le olvidaba y venía como si nada. Es una vez en el inicio que nos poníamos de acuerdo, mira, vamos así, decimos así, por acá, y tratamos como que de cuidar mucho el bebé, pues él se avientó una crítica por una onda que él traía y yo en un corte le digo, oye Mario, se me hace que ahí te pasaste, o sea, se me hace que... Pero en el tono que traíamos de que todo lo rebotábamos, ¿no? Entonces salió el... ¿Te tocó a ti? Me tocó. Fíjate que no a ese nivel, simplemente me dijo, tú a mí no vas a decir lo que yo tengo que decir, algo así, y silencio sepulcral. Y duramos como un día, día y medio, este, así medio calladones, y yo sacado de onda porque pues a mí no me había tocado y todavía en el canal no había pasado, o sea, no sabíamos tanto su forma de ser, pero a los tres, cuatro días ya, todo bien, todo bien, vámonos. Y de ahí, nunca más. Yo creo que toda pareja de conducción es muy similar también a las parejas de la vida real. Si son iguales, es muy difícil que funcionen. Y esta dualidad de tú siempre haber sido muy tranquilo, muy profesional, muy... Es un señor chiquito, como te dije hace rato. Sí, sí. Con lo explosivo que era Mario, con lo intenso que era Mario, hacían esa media. Una vez en un avión, este, nos paramos ya para bajarnos y estábamos en la última fila. Entonces Mario venía tomando café o se paró ahí, no sé qué, se acerca, pues a la parte de atrás del avión y se sirve café. Señor, este, no, le dice la zafata, no se puede servir café. Ah, yo quiero café. Sí, no, pero, pero se lo tengo que servir yo. Él fue a agarrar la cafetera y se sirvió en el avión. Tú no me vas a decir a mí quién me sirve el café. Híjole, yo venía al lado de Mario y así como que volteé para el otro lado y dije, no, yo no vengo con él, yo vengo solo, yo vengo solo. Nos tocó juntos aquí nomás. Pero todos los que lo conocemos sabemos que es de los que si se tenía que quitar los zapatos para ayudarte. Impresionante. Y no le decía a nadie, o sea, lo hacía y no le decía a nadie. Un tipazo, digo, por algo se le extraña y hicieron una mancuerna perfecta. Se entendieron, se acoplaron, respetaba a cada uno la personalidad del otro y trabajando hacia un mismo punto. No, y todo el tema con las transmisiones y, ¿cómo ves, socios, los chilangos? ¿Nos van a dar o no nos van a dar? Y, ¿qué chingueras su madre? Y empezaba con su estilo, no Mario, tú tranquilo, espérate, no te enojes, no les digas porque es peor. Y ahí nos la íbamos llevando y traíamos muchos proyectos. Y muy visionario, ¿no? Sí. O sea, hay otro video que también está en YouTube y demás, donde dice, ya levantamos la mano. Él tenía esa consigna, hoy que estamos con lo de Regios para Regios en la selección. Él es el máximo exponente de Regios para Regios porque él veía el fútbol desde la perspectiva regia. O sea, absolutamente, él defendía la postura regia contra la postura capitalina, contra otro tipo de cosas. Él era un vocero y un creyente incansable de que el fútbol regio podía llegar a grandes alturas. Otra de las modas que se ha puesto en la ciudad, y es un referente porque en Nuevo León, como sabemos, todo el día es fútbol, es que muchos narradores se cargan hacia un lado para hacer polémica. Sí. Te preguntaba hace rato que tú creciste viendo a Rayados, pero ¿cómo hacer para que no te gane el color? Fíjate que cómo hacer, no sé cómo, pero nunca me costó trabajo. O sea, cuando yo empecé a trabajar, incluso me recuerdo porque lo platicaba yo con mi papá, y él me decía, mira, si tú le vas a un equipo, tu trabajo va a estar sometido a tu gusto personal. ¿Y qué culpa tiene el que te está viendo que le va a otro equipo que no es el tuyo de tus preferencias? Entonces, o asumes una postura de que yo le voy a este y váyanse al diablo los demás, y habla siempre bien de ese equipo, o asumes una postura neutral y vas a dejar la puerta abierta para que toda la gente considere tu punto de vista como válido. Cuando tú tienes una preferencia, pues ya tu opinión puede estar sesgada. Es muy difícil quitarte esa preferencia o esos colores. Lo peor que puedes hacer en el fútbol, estando en un micrófono, creo yo, es ponerte una camiseta. A menos que lo reconozcas abiertamente y que el que te está viendo sepa, yo veo a este cuate que le va a los tigres. Ah, bueno, pues él todo lo que diga de tigres va a ser a favor, y todo lo que diga de rayados va a ser en contra. Ah, bueno, está bien. Pero hay que ser honesto con la gente. Yo no te sé decir cómo le hice, porque yo sí era muy seguidor del fútbol, y en esa época que te digo, pues de rayados, por toda la cercanía que tenía. Como hoy te digo, pues soy más seguidor de tigres. ¿Pero por qué? Pues porque ya no narro rayados, nada más narro tigres. Hago un programa de tigres, pues tengo más cercanía con ese club, tengo más información. Pero si mañana me dicen, haz un programa de la América, pues yo hago un programa de la América. O sea, yo soy profesional de la comunicación y del deporte. Entonces no tengo problema y respeto a quienes salen al micrófono con una camiseta. Hoy es más honda eso, porque te da en las redes y le tiras al otro, entonces te contestan y pues ahí estás. Además, pues yo no puedo. O sea, no veo así mi trabajo, entendiendo y respetando que se puede hacer de muchas maneras. Y creo que es lo más profesional, porque si hemos visto que funciona, porque la bronca es que funciona a través de las redes, esa polarización, y es estar de un lado o del otro. Y me ha tocado leer tuits de reporteros o de comentaristas de otros estados de la república, que cuando quieren generar interacción o quieren subir seguidores, pues le tiran a tigres o rayados. Y yo le digo a muchos, oye, ¿y no se te ocurrió polemizar con el Veracruz, güey? O sea, nada más con los tigres o los rayados, ¿verdad? O sea, ¿por qué no polemizaste con...? Con colibrís. Sí, sí, el Puebla o la fregada. O sea, sí hay esa situación de enganchar a la gente que te responde y que te conteste y que está activa. Pero yo lo disfruto más, porque si hoy tengo que decir algo que me gusta o no me gusta de tigres, pues lo digo. Pero si mañana me gusta o no me gusta de rayados, también lo digo. O sea, no tengo por qué siempre estarme peleando, entre comillas, con los mismos. Pues hoy discuto algo porque no estuvimos de acuerdo, pero mañana discuto otra cosa. Para mí lo más maravilloso es subir un tuit y que venga abajo un tuit. Claro, como eres tigre, y luego abajo de ese, obvio, eres rayado, del mismo tuit. O sea, cada quien entendió lo que quiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!